La Universidad Politécnica de Valencia, en su tarea de fomentar el deporte, cuenta con un abanico de instalaciones que facilitan la práctica deportiva para todo su alumnado. Hoy nos acercaremos al trinquete El Genovés, donde conoceremos todos los servicios que ofrece. Este edificio se inauguró en marzo del 2003, lo inauguró el anterior rector, don Justo Nieto Nieto, que como la mayoría de la gente sabe era un gran deportista, hizo mucho por el deporte y se crearon muchas instalaciones deportivas y esta es una de ellas. Ana nos abre las puertas del trinquete para descubrir los deportes que se practican. En este edificio se practican distintas actividades, la más importante es el trinquete de pilota, la pilota valenciana, con sus distintas modalidades, raspay, escala y corda. Paralelamente tenemos dos squads, donde se practica squads en pista doble. Tenemos una sala de tenis mesa con tres mesas. Tenemos en el primer piso una sala muy diáfana para el club deportivo, con las distintas modalidades que tenemos, creo que tenemos 28 escuelas deportivas. A continuación del club deportivo tenemos una sala con 30 bicicletas de spinning, donde diariamente y durante muchas horas se practica esta actividad que tiene mucha demanda en la universidad. De hecho, dos frontones, en la pared del trinquete hay dos frontones, dos frontones amplios, que también tienen mucha demanda, y hay una sala también enfrente de la sala de spinning, que es la sala de armas, donde se practican distintas técnicas de esgrima. La pilota, la disciplina madre del genovés, es la protagonista del trinquete. Nos estamos encontrando con una escultura hecha de mármol, y tengo entendido que el modelo original es la mano de Paco Cabanes el genovés, que, como mucha gente sabe, es el mejor pelotari que existe. Aquí se pueden ver las enormes manos y uñas del famoso pelotari, y la pelota es esta pelota, representa la pelota más famosa para jugar a escala y corta, raspay, galocha, se llama pelota de vaqueta. Ricaud nos acerca al mundo de la pelota. Encara no hay competición interna. Está la competición, está el equipo interuniversitario, es decir, los mejores de la escuela pueden ir a la equipo universitario para competir en el CADU, y después sí que hacemos alguna competición entre dentro y dentro de la escuela, solemos hacer una competición. Ahora vamos a comenzar una competición de l'espai entre los alumnos de la escuela, que se han apuntado 8 equips. Bienvenidos al trinquete, otro espacio más donde la UPV apuesta fuerte por el deporte. Quiero decir a todos los alumnos, los que conocen la pilota y los que no, que pueden venir a la escuela de pilota a probar y practicar el nuestro esporte.